Música Che, ¿y hacés algo más? ¿Vos trabajás solamente en la radio? No, justamente me viste acá en el bolsito, también sigo con los medios, pero también trabajo en la calle, hago vendiendo diarios y revistas Ah, bueno, pero siempre en los medios también Siempre en los medios, todo en los medios Así que vendés diarios y revistas, ¿qué diarios y revistas? ¿En general de cualquiera o...? No, 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 el diario de acá, el diario de acá ¿Y eso cómo es? ¿Vas y repartís a todos los medios? Voy repartiendo casa por casa Bien, ¿y después haces algún otro trabajo más? No, 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 siempre he dedicado a los medios O sea que estás como repartiendo los diarios y aparte en la radio Sí, así es Qué bien, sí Es como que a veces lo que hago aquí en la radio, después se vuelca al papel Ah, bien ahí O también en la parte digital Ah, también, bueno, ahora que están todos los medios No te podés quedar con el papel porque digamos que ahora, qué sé yo Viste cómo está cambiando todo Sí Entonces, como que por ahí vos decís ¿La gente leerá el papel? Claro ¿Vos te hacés esa pregunta? Claro No sabés si lo va a leer Pero la información le llega Le puede llegar de papel, le puede llegar de la radio Le puede llegar por internet también Bien Aunque entiendo que mucha gente no tenga ese acceso a internet Claro, es verdad Es verdad también Así que Así que bueno, abarcan todo Llevar como tonoso de cosas Claro, tal cual ¿Y has trabajado también en algún otro pueblo? Sí, ahora no, acá Acá y después estuve trabajando en Arias Ah, mirá, entonces te volviste internacional No sé si decirte Y no sería internacional Regional Interregional Interregional Che, qué bien Y en Arias estuve dos años Sí Cuando yo salí de allá De la FM del alma Me fui a la radio diaria, Radio Sónica Ajá No sé si la habías escuchado Y yo, sí, siempre, no me acuerdo de ser los nombres Pero sí, la he escuchado todas, calculo Sí, bueno Y ahí también Hacía un programa Pero ahí hacía todos los domingos Hacía el programa ¿Y también programa de qué? Todo deportivo Pero ahí me abocaba A lo que estaba pasando en un momento Con los partidos de la liga Ah, bien Entonces me imagino que será un equipo de Córdoba Calculo yo No, no, no Equipos de la liga de acá De nuestra liga regional Ah, la liga regional La liga regional ¿Y sos de algún partido así o no podés decir nada? No, no se puede decir Ah, no se puede decir No, no, no Hay que resguardar la neutralidad Ah, bien, bien Hay que ser objetivo O sea que no tenés ningún equipo a nivel nacional ¿Simpatizás por alguno más que otro? Sí Sí, sí, en la liga nacional Ah, ¿en quién es? Eh, San Lorenzo Ah, mirá vos A nivel regional Como que no se... Entonces está con el Papa Claro Bien Pero no se puede decir mucho a nivel local y regional Ah, bien, bien Hay que estar... Hay que mantener la neutralidad Bien Che, ¿y la familia te apoyó en su momento? Siempre Siempre, siempre me apoyaron ¿Cuántos son en la familia? Yo y mi mamá Ah, bien Entonces tu mamá siempre te apoyó Me apoyó cuando salí de un lugar Me apoyó en otro Y bueno Ahora estoy acá Bueno, yo estoy por entrar en un ratito Así que Siempre con el apoyo de ella Este, este... ¿Puedo ir ahí con vos cuando... Ya en el radio? Sí ¿Sí? ¿Te puedo seguir? Sí ¿Vos vas ahora a entrar? Ahora en un ratito entro Bueno, ¿querés que vayamos yendo? Vamos Dale, yo te sigo Dale ¿Es por acá, no? Es por acá No quiero estar con mucha confianza Digamos Permiso Pero, dale Pasá, reclamé Che, Mati Mirá que... Así que este es tu lugar de trabajo Este es mi lugar de trabajo Mirá vos Che, qué bueno Y ahí estoy para empezar mi programa Las consolas, las buscadoras ¿Ya no empezó, no? No, no, no ¿Me puedo sentar? ¿Sí? Permiso Para un ratito Yo mirá Ya estoy cerca del micrófono Te puedo hablar algo En el micrófono Ya podemos hablar en conjunto Che, así que ¿Y vos qué? ¿Cómo es? A ver, un día normal tuyo, eh Un día normal tenés que llegar Vas preparando la música Que vos querés que salga Pero contame un día normal de tu vida Ah, un día normal de mi vida Sí, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo arranca tu día? Y un día normal de mi vida Por lo general el promedio Arranca a las 9 de la mañana Si Ocho y media, nueve ¿Qué haces? Y salgo a la calle Reparto los diarios la revista y a la tarde tengo el programa y por lo general es rutinario porque va saliendo repartir los diarios, revista, eso está bueno y hay un día en la semana que vos vas a viajar a Arias, porque como te dije anteriormente yo los vendo afuera, los vendemos afuera está a las 9 de la semana y eso está bueno porque te vas relacionando con la gente, vas escuchando las problemáticas, muchas veces uno llega acá y escucha a la gente, necesito esto, necesito el otro, entonces está bueno eso de relacionarse con la gente. Bueno, entonces de levantar durante la mañana, repartir diario, esto se va por todo el pueblo, en la bici va siempre, en la bici, en la bici. Bien, es un buen ejercicio entonces. Además es un buen ejercicio. Exactamente, bueno, después llegas a tu casa, comés, dormís una siesta, el bolso. Un rato, un rato se dormís una siesta, depende del día, depende del día también. Claro, depende si vas a Arias, no. Depende de cómo venís, también cansado, podés venir cansado y. Bien. Después agarrás, venís para acá. Vengo para acá, preparás las cosas, haces el programa, son cuatro horitas. Cuatro horas de programa. Cuatro horitas de programa. Uy, mira lo ponés. Ah, tenés mucho, tenés mucho. Pero también, ¿cómo lo haces? ¿Con publicidad, no? Publicidad, invitado. Pero buscás, vos también salías a buscar a publicidad, ¿todo? Todo, todo, todo. Bien. Todo. Fue buena producción también el programa. También por ahí está la posibilidad de que venga un invitado. Ajá. Alguien viene y nos cuenta sobre su vida deportiva. Bien. Eso es lo que más le hacemos nosotros en hincapié. Bien, bien. Y después, a ver, de ahí, terminás acá el programa, bueno, va a tu casa y. Sí. Te ve una película. Vemos televisión un rato y después. Algún programa deportivo. Algún programa como para ver algún resumen, algo que me perdí. Bien. Y después, ya a la cena y a dos. Al sobre, bien. Al sobre, tengo, como que no le gustan los medios. Vamos a decirte. Bien. No le gustan los medios, entonces, pero la convencí y acá estoy. Y eso del estudio también era complicado porque dice, a veces te gusta, a lo mejor terminás, no terminás la carrera. No sé. Y te apoyó igual. Siempre, siempre me apoyó. Qué bien. Tengo dos títulos. Y qué, 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 qué podés decir de, de tu vieja, digamos. Qué, qué le, qué, cuáles son las virtudes de tu vieja. No, tiene muchísimas virtudes. Es una gran persona, una gran madre. La verdad que es inigualable. Es única, para mí única. Y sagrada, si se puede decir. Sí, sí, me imagino, me imagino. Bueno, claro que sí. Yo, la madre es una sola. La madre es una sola. Exactamente. Así es. Padres no se sabe. No, madre es una sola. Padres podés tener muchos. Está bien, está bien. No, y la cuestión con eso es que siempre es bueno cuando uno tiene el apoyo de algunas personas. Porque me imagino que, a ver, uno se encuentra con dificultades cuando va haciendo su trabajo, en su vida. Siempre tenés dificultades. No te creas que todo es fácil. Dice que lo que cuesta, vale. Lo que cuesta, vale. Mientras más complicado, mejoré. Más valor tiene, dice. Sí. Y a ver, ¿has tenido vos complicaciones en tu vida? He tenido complicaciones, sí. A ver, contame alguna. Sí, por ejemplo, dificultad de salud. Ajá. He tenido algunos problemas. ¿Qué te ha pasado? ¿Y cómo lo ha pasado? No, problema de nacimiento que me costaba caminar y bueno, lo pude superar. ¿Y cómo lo superaste eso? Lo superé con una operación a los 56 años. Ajá. Y bueno, de ahí ya empecé rehabilitación y todo eso. Y después... No, no es fácil todo eso. No, nada. Ahí parecía que... Y muchas veces no pensaba, digo, lo voy a dejar todo, lo piro todo. No, es que... ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. Aunque muchas veces uno te dice... Yo si fuera vos, yo hubiera tirado todo. Mirá. No, no, no se hace. No, no, no. No, 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 no.